Bien, buenos días, damas y caballeros. Abastur 2013, donde la hospitalidad se encuentra con los negocios, les da la más cordial bienvenida a su vigésima octava edición. Como primer acto, solicito a todos ustedes ponerse de pie para escuchar y entonar nuestro himno nacional. Abastur 2013, donde la hospitalidad se encuentra con los negocios, el tirano sabrito de hielo, el nacero presta tiempo y gobo, y retienden sus centros de abierta al suelo de un líder. Y retienden sus centros de abierta al suelo de un líder. Bien, para dar inicio a esta sesión inaugural, tengo el honor de presentar a los integrantes del presidio. Solicitando a todos ustedes, otorgamos nuestro aplauso al final de la presentación. Está con nosotros el chef Mario Alberto Celis García, presidente de Batel Club de México. Al final de la presentación, hacemos un fuerte aplauso para todos, por favor. Está con nosotros el señor Gerard Curran, de la Canadian Restaurant and Food Services Association. Nos acompaña el señor Phil Hickey, del National Restaurant Association de Estados Unidos. Está con nosotros el licenciado Vicente Yáñez Olloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Nos acompaña el contador público Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Está con nosotros el licenciado Gabriel Padilla Maya, coordinador general de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Está con nosotros el doctor David Babani Morales, presidente del Consejo Consultivo de AMAIT, Abastecedores Turísticos. Nos acompaña el licenciado Manuel Gutiérrez García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Está con nosotros el ingeniero José Juvenal Castorena Contreras, director general de Planeación y Desarrollo de Productos Pecuarios y Tropicales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del secretario Enrique Martínez y Martínez. Nos acompaña el doctor Armando Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Está con nosotros el señor Juan Leonardo Correa, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros de Iberoamérica. Nos acompaña el licenciado Juan José García Lourdes, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Contamos con la presencia del ingeniero Nathan Poplatsky-Berry, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Contamos con la presencia del actuario Raúl Ramírez de Goyado, presidente de la Asociación de Directores de Cadenas de Restaurantes. Y está con nosotros el licenciado Luis Carlos Fernández Rodríguez, presidente de AMAIT, Abastecedores Turísticos. Y nos honra con su presencia el maestro Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, en representación del doctor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Ahora sí, un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. A continuación, tengo el agrado de invitar a este podio al licenciado Luis Carlos Fernández Rodríguez, presidente de AMAIT, Abastecedores Turísticos, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Maestro Enrique Jacob Rocha, representante, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, honorables miembros del Presidium, excelentísimos embajadores, empresarios y ejecutivos, hoteleros y restauranteros, galardonados con la llave del progreso, presidentes de cámaras y asociaciones, expositores y asociados, consejeros de AMAIT, representantes de universidades e instituciones educativas, representantes de los medios de comunicación, amigos todos. En mi calidad de presidente del Consejo Directivo de AMAIT, abastecedores turísticos, extiendo una calurosa bienvenida y nuestro profundo agradecimiento por su presencia en este acto de inauguración de la vigésima octava edición de Abastur. Estamos seguros del éxito que tendrá Abastur 2013, ya que constituye la mejor manera de promover la oferta industrial y comercial que brinda nuestro gremio a la industria restaurantera, hotelera y al gran universo de empresas relacionadas con lo que se conoce como la industria de la hospitalidad. Así, Abastur 2013 adquiere una dimensión más amplia para dar impulso a las posibilidades productivas de la industria turística y de la hospitalidad. Pues los alcances de este evento promueven el desarrollo y la diversificación industrial y comercial, convirtiéndose en el foro más importante de la proveeduría en México y América Latina. Además, es un espacio propicio para impulsar la integración de empresas pequeñas y medianas a las cadenas de suministros. Es de destacar y agradecer el apoyo que nuevamente le está dando la Secretaría de Agricultura a través de Acerca a los productores nacionales al organizar el pabellón de productos agroalimentarios, acercando de esta manera los productos del campo a sus clientes finales, evitando intermediarismos que no producen valor. Muchas gracias, licenciado Gabriel Padilla. También agradecemos a la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor por el apoyo que brindan a los emprendedores del país. Nos llena de orgullo y esperanza ver trabajar estos grandes empresarios. Muchas gracias, maestro Enrique Yacov. Abastur 2013 ofrece una muestra palpable de la fortaleza industrial de México, pero sobre todo de lo que pueden lograr los sectores productivos a través del uso de estrategias dirigidas a elevar la promoción de productos que permitan el desarrollo empresarial y fomenten un entorno competitivo que promueva la cooperación entre gobierno en sus diversas expresiones, prestadores de servicios de la industria de la hospitalidad y nosotros, los proveedores, que abastecemos día a día las necesidades de la industria. Así logramos un objetivo de esta naturaleza que requiere de esfuerzos coordinados entre los diferentes agentes económicos. Como cada año se demuestra, los proveedores tenemos la disposición y la voluntad para encarar este reto y estamos seguros de que la importancia del mismo, que los distintos órdenes de gobierno nos acompañarán y apoyarán, ya que el éxito de la industria beneficiará a todo México. Los alcances que tiene Abastur constituyen una valiosa oportunidad para dejar constancia de que grandes objetivos es indispensable para el desarrollo y crecimiento del país, pues sabemos que el turismo es el motor de desarrollo de México. El turismo es una gran industria y lo vemos reflejado hoy en Abastur 2013, en donde la unión y el esfuerzo de todos se hace evidente. Gracias. A continuación se procederá a la entrega de los galardones de la Llave del Progreso 2013. La Llave del Progreso es símbolo de entrega, de dedicación y amor por México. Junto con Abastur se funda la Llave del Progreso, un reconocimiento que honra a la industria turística y premia a sus más destacados hombres y mujeres. La Llave del Progreso fue creada para rendir público tributo a los empresarios y ejecutivos, hoteleros y restauranteros, que con su dedicación, ejemplo, espíritu de servicio, capacidad de inversión y amor por México, han contribuido grandemente a la industria turística nacional. Me voy a permitir nombrar a los galardonados de este año, solicitándoles pasen al frente para recoger su galardón. En este 2013, los galardonados son, como empresario hotelero, el señor Eduardo Sánchez Navarro Redo, representado en esta ocasión por el licenciado Jaime Isita. Le solicitamos pase, por favor. Por decir al que no está por aquí con nosotros. Vamos a continuar. El galardonado número dos es el empresario restaurantero, el chef Ricardo Muñoz Zurita. Un aplauso para él, por favor. Bien, felicidades. El tercer galardonado es el ejecutivo hotelero, el señor José Antonio Rivera Campo. Gracias. Y el cuarto galardonado es el ejecutivo restaurantero, el señor Carlos Pavlovich Vivas. Pareciera que tampoco está con nosotros, pero bueno, felicidades a los cuatro galardonados. A continuación, el chef Ricardo Muñoz Zurita, uno de los galardonados, nos dirigirá unas palabras. Gracias. Muy buenos días a todos. Me han conferido el honor de hablar a nombre de los cuatro galardonados de este año. Y tal vez lo más fácil sería decir gracias por este galardón, pero hay reflexiones que a veces valen la pena hacer. Y en mi caso, y creo que es el caso de los demás galardonados, no saben lo importante que es recibir este tipo de reconocimientos en un país donde hay pocos reconocimientos para la labor que se hace. En mi caso, tengo 30 años de ejercer mi profesión y me siento muy afortunado de que en un día como hoy se me reconozca este trabajo. Pero no es por el hecho del orgullo de decir me dieron el premio, es más bien por el hecho de ver lo que se está trabajando por México, el gran futuro que nos espera. Y en mi caso muy particular, siempre pienso en los jóvenes y yo espero que este reconocimiento sea una iniciativa, sea un incentivo para los que vienen detrás de nosotros, que son los que van a formar y terminar de construir este gran país que es México. Muchas gracias. Bien, de manera especial, AMAIT, Abastecedores Turísticos, otorga el galardón de la llave del progreso al maestro Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM, por su importante labor de apoyo incluyente a emprendedores, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, fomentando la cultura y productividad empresarial. Hace la entrega de este galardón de la llave del progreso 2013, el licenciado Luis Carlos Fernández Rodríguez, presidente de la AMAIT, Abastecedores Turísticos. Felicidades. Bien, a continuación, nos dirigirá un mensaje el señor Phil Hickey, de la National Restaurant Association de Estados Unidos. Gracias. Buenos días. Perdón si mi español no es perfecto. Estoy muy contento de estar aquí en México, este bello país que he visitado más de 20 veces, desde las costas del Pacífico hasta las playas de la Riviera Maya. Es un gran honor estar aquí representando a la National Restaurant Association de Estados Unidos. La relación entre nuestras dos organizaciones nacionales de restaurantes ha durado por casi 50 años y esperamos que estos lazos sean cada vez más fuertes. Estoy aquí por la invitación de un amigo que tiene el papel de Embajador Internacional de México en la National Restaurant Association en Estados Unidos, nuestro muy estimado Hugo Vela. Hugo es admirado y respetado y representa muy en alto a México en nuestras reuniones. La industria de restaurantes en Estados Unidos representa el segundo empleado más grande del sector privado. Con 13 millones de empleados en más de 970 mil restaurantes, representado más de 600 mil millones de dólares en ingresos. En la National Restaurant Association, nos enfocamos en ayudar a la industria hospitalaria en Estados Unidos en tres principales maneras. Uno, con empleos. Estamos trabajando para fortalecer nuestra industria y crear más trabajos para la gente interesada en el campo de la hospitalidad, herencia de restaurantes y artes culinarias. Dos, con la comunidad. Los restaurantes son una parte vital de las comunidades donde se encuentran. animamos a los dueños de restaurantes a que ofrezcan opciones más saludables a los consumidores y a que adopten prácticas seguras en el servicio de alimentos y bebidas alcohólicas. Tres, con la educación. Apoyamos varios programas diseñados a educar a las siguientes generaciones de empresarios y a los estudiantes interesados en operar y manejar un restaurante o a seguir una de las muchas carreras dentro de la industria. Creo que nos enfrentamos a retos similares y que podemos trabajar más de cerca para encontrar soluciones a estos retos. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este magnífico evento. Gracias. Bien, a continuación, el señor Gerard Curran de la Canadian Restaurant and Food Services Asociación nos dirigerá unas palabras. Welcome on behalf of the Canadian Restaurant and Food Services Association and myself. and thank you for having me. Bienvenidos a la tolas, la personas de la asociación de restaurantes de Canada. Gracias por el enviotañamiento. Canada and Mexico has shared a dynamic, prosperous relationship as friends, as North American neighbors, as strategic partners in Americas and in the world. Over the years, our cooperation has expanded a quite a wide range of political, trade, social, environmental and security interests. The government of Canada has identified Mexico as a global commerce strategy, political market based on extensive consultation with Canadian businesses and industry representatives. Canada and Mexico are among each other's largest trading partners with more than 250 Canadian companies currently working in Mexico. Mexico is also a priority market for the export development of Canada, where it has resided and presented over 2,000 provide extensive financial services related to Canadian exports and Canadian investment in the country. Mexico is our second most important tourist destination for Canadians, with 1.8 million visits per year. A significant number of Canadians, particularly in the growing proportion of retirees, have purchased property in Mexico, spent extensive periods of time in Mexico. Some 50,000 Canadians reside in Mexico. Canada receives a number of Mexican visitors over 130,000 per annum, including 17,000 temporary workers in the agricultural sector, 6,000 temporary workers in the food and service sector, and in 2012, we had 4,000 Mexicans receive their Canadian permanent residence in Canada. Canada restaurant industry generates about 65 billion in annual sales, which is about 4% of our GDP. 277 million is contributed by restaurateurs to charities. 23 billion in food and beverage products is purchased every year by Canadian restaurants. 1.1 million people directly employed in the restaurant industry, which is about 6.5% of the country's workforce. 1 in 5 young people between the ages of 15 and 24 are employed in the restaurant industry. 22% of Canadians find their first job in our restaurant industry. We, as Canadians, are open for business, but it is important that the restaurant industry in both America, U.S., Canada, and Mexico work together. We all have the same problems, whether it's credit cards, labor, or government. It's important that we all work together. I want to thank you on behalf of the Canadian Restaurant Association for having me here today. Thank you. A continuación, escucharemos un mensaje del licenciado Manuel Gutiérrez García, presidente de Canirac, Cámara Nacional de la Industria Restaurantena y Alimentos Convimentados. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Tengo el agrado de saludar respetuosamente a todas las personalidades que nos acompañan aquí hoy en el presidio para dar testimonio de este acto inaugural de Abastur, que es el evento más importante de la industria de la hospitalidad en Latinoamérica. Particularmente, saludo y agradezco la presencia del maestro Enrique Jacob Rocha, quien asiste a este acto con la representación personal del secretario de Economía, licenciado, y de Alfonso Guajardo Villarreal, a quien le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias a Phil y a Gerard por acompañarnos en este día tan importante para la industria restaurantera de México. Señores y señores, estamos muy complacidos en refrendar por tercer año consecutivo la alianza estratégica entre Canirac, AMAID y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para realizar esta expo Abastur. En Canirac, asumimos esta alianza como un compromiso serio de servicio a nuestros afiliados, que indudablemente ha redundado en el fortalecimiento de la profesionalización y en los modos de operar la industria restaurantera. Es indudable que Abastur se ha posicionado como el foro de la proveeduría para la industria de la hospitalidad más importante de América Latina y el sector restaurantero, por ser un gran consumidor, es un claro resorte para detonar el mercado interno de productos, lo que aporta un valor agregado a esta alianza. Apoyamos la organización de estos foros porque generan acercamientos comerciales y ofrecen importantes herramientas a los emprendedores para la fructificación de sus negocios. La participación de Canirac en esta alianza ha propiciado la creación de un pabellón PYME que actualmente atiende a 650 empresas emprendedoras y tenemos la firme expectativa que esta cifra siga creciendo. La importancia de Abastur crece al proporcionar a las pymes restauranteras la oportunidad de conocer la atractiva y moderna oferta de productos y servicios que actualmente existen para la industria de la hospitalidad y su nivel de competencia dentro del mercado. En este evento convencional de relaciones públicas y marketing, los empresarios restauranteros representamos más del 53% de los visitantes a esta expo. Han tenido la oportunidad de acceder a un punto de encuentro con posibilidades de estrechas relaciones comerciales con los proveedores especializados. Han aprovechado una opción más imaginativa y profesional para acceder al conocimiento de las ofertas vanguardistas del mercado, así como de acercarse a las novedades tecnológicas y de la gastronomía. En este gran escaparate de productos y servicios, las autoridades asistentes podrán reforzar la visión que tienen de la industria de la hospitalidad, de su significado para el desarrollo del país como creadora de empleos y como desarrolladora de competencias laborales, entre otras fortalezas. En el caso de la industria restaurantera, primera industria del autoempleo y primer reducto del desempleo, es preocupante. Por diferentes causas, no hemos podido recuperar los niveles de crecimiento del 7% que teníamos hasta 2008. Es una industria sobre regulada que últimamente se ha convertido en un apetitoso bocado de la sobreverificación que desafortunadamente no se ha considerado su importancia como motor de desarrollo económico en el diseño de la aplicación de políticas públicas para favorecer a esta industria. Nuestras solicitudes sobre simplificación administrativa, lucha contra el ambulantaje, erradicación de la corrupción, incremento de la deducibilidad, acceso a los fondos de fomento económico, entre otras, no han tenido las respuestas deseadas, pero seguiremos insistiendo en ellas. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades competentes para que consideren las dimensiones del sector al que representamos. Generamos más de un millón y medio de empleos directos, tres y medio millones de empleos indirectos. Todos estos suman cinco millones de empleos formales en este país. 55% de los trabajadores de la industria son mujeres. Nuestras ventas anuales son de casi 200 mil millones de pesos. Representamos el 1.5% del PIB nacional y el 15% del PIB turístico. El 96% de los registros de restaurantes corresponden a PYMES. Hemos visto con buenos ojos y con grandes expectativas la creación del INADEM como una nueva forma en que podemos impulsar a la microempresa restaurantera, que son el 96% de estas más de 428 mil, para convertirlas en medianas empresas y a las medianas convertirlas en establecimientos de servicio completo. Por lo que lo solicitamos a las autoridades que independientemente del sentido financiero saludable y que orienta la conducción del instituto, no se olvide que todavía son necesarias las instituciones donde el sentido social sea el eje conductor para que los recursos lleguen a quienes los necesitan con tanta urgencia. Termino nuestros mejores deseos para que en este importante foro se generen las mejores oportunidades de negocios exitosos para expositores y visitantes. Esperemos que los encuentros de negocio superen en números y montos a los del año pasado. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, enseguida el doctor Armando Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, nos dirigirá unas palabras. Buenos días a todos. Estimados empresarios y prestadores de servicios de la industria turística, representantes de los medios de comunicación, honorable presidium, con el permiso de ustedes, me permito dar unas reflexiones el día de hoy en el arranque de este importante evento. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo de colaboradores de AMAID para llevar a cabo la inauguración y el desarrollo de esta vigésima octava edición de la feria más importante de Latinoamérica en materia de proveeduría. Valga este reconocimiento para nuestro amigo Luis Carlos Fernández, quien con todo su esfuerzo, su entrega y dedicación ha hecho posible que hoy estemos dando arranque a esta nueva edición. Me complace decirles que AMAID, AMAID, ABASTUR, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y CANIRAC, somos tres socios aliados estratégicos que estamos trabajando por el beneficio del sector turístico de México. La hotelería en México, columna vertebral del turismo, con más de 17 mil establecimientos de hospedaje y 650 mil habitaciones, sumando el pilar fundamental de la restaurantería, somos los responsables de poder llevar oportunidad de negocio y de trabajo a muchas comunidades en este país. Por esto digo que ABASTUR se ha convertido en una respuesta de la iniciativa privada a la necesidad del pequeño empresario turístico. Está la importancia de este evento para los hoteleros mexicanos que la Asociación Mexicana de Hoteles decidió llevar a cabo en forma paralela con ABASTUR la tercera reunión de la hotelería en México. Contaremos con la presencia de representantes de nuestras 100 filiales en el país de más de 7 mil hoteles a los cuales me honro en representar. Pero no sólo ello, también tomamos este magnífico marco de ABASTUR para llevar a cabo aquí en la Ciudad de México nuestra Asamblea de la Hotelería Internacional Iberoamericana. Por eso hoy me permito agradecer y celebrar la presencia de mi amigo el doctor Juan Leonardo Correa, presidente de la FADEGI, la Asociación de Empresarios Iberoamericanos, por estar hoy aquí en México. Juan Leonardo, siéntete en tu casa en estos días que trabajaremos la hotelería de Iberoamérica por el bien del turismo. empresarios hoteleros de Colombia, Argentina, Perú, Venezuela y Uruguay nos honrarán con su presencia en estos días en este magnífico marco. y esto es debido a que la Asociación Mexicana de Hoteles en este año cumplió 90 años de participación. Desde su fundación, los hoteleros hemos trabajado en pro del sector y de México. Hoy tenemos esperanzas de que por fin el turismo como sector estratégico pase del discurso a los hechos con nuestras autoridades. El presidente Enrique Peña Nieto recientemente ha anunciado multimillonarias inversiones, así como también ya instaló el nuevo gabinete turístico que podrá ser una función transversal y unir a las demás secretarías con las necesidades que tenemos en el sector. Reconocemos la campaña de promoción que se está haciendo en México, pero como bien se mencionó hace un momento, hay mucho camino por recorrer para cambiar esa percepción negativa que se tiene de nuestro país. Aplaudimos la diversificación que hoy impulsa la Secretaría de Turismo porque lograremos con ello impulsar más regiones que se vean beneficiadas por esta noble actividad. Reconocemos la apertura y sensibilidad del Secretario de Economía y le pediría al Maestro Jacob hacerle llegar nuestros saludos al Secretario y también de la Secretaria de Turismo Claudia Rios en el reciente problema que hoteleros y restauranteros enfrentamos por la excesiva verificación de la que fuimos objetos. Gracias a la interlocución de ambas secretarías en pocos días logramos sentarnos a la mesa con la Profeco y buscar una salida adecuada que evitara causar un daño de imagen al turismo de México en el extranjero. Muchas gracias por esa participación y ese apoyo tanto de Economía como de la Secretaría de Turismo los hoteleros le apostamos al camino del diálogo y los acuerdos y estamos conscientes que hay signaturas pendientes a llevar a cabo una de ellas es el crédito como bien lo dijo Manuel para seguir sacando adelante a las pymes turísticas hoteleras y restauranteras que en este país suman más del 85% de las empresas del sector. Durante 90 años la mexicana de hoteles ha realizado esta labor en defensa de su sector y lo seguiremos haciendo por lo que no me resta más que desear el mayor de los éxitos en esta vigésima octava edición de Abastur en la cual estamos seguros todos haremos negocio muchas gracias buenos días bien a continuación el licenciado José Juvenal Castorena Contreras director general de planeación y desarrollo de productos pecuarios y tropicales de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación en representación del licenciado Enrique Martínez y Martínez secretario de Zagarpa nos dirigirá un mensaje buenos días a todos buenos días a los representantes de la Secretaría de Economía y de los organismos empresariales saludos también a mi compañero Gabriel Padilla de la Coordinación de Promoción Comercial de Acerca y a todos los demás integrantes del presidio con la honrosa representación del licenciado Enrique Martínez y Martínez secretario de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación de este país les agradezco infinitamente la invitación que nos hicieron y de la misma manera quisiera felicitar a quienes han logrado al cabo de 28 años sostener este importante foro así como lo decía el conferencista de esta mañana Sergio Sarmiento pues hemos tenido muchas subidas y bajadas momentos difíciles y este tiempo es un tiempo de retos de grandes retos también lo decía Sergio cómo contribuimos a que este país mejore a que mejore la situación de la economía y de que haya un mejor bienestar para los ciudadanos de este país y cómo hacemos para que este país reciba cada vez más turismo y cada vez más ciudadanos interesados en conocer las bellezas de nuestro país la manera es muy simple es hacer cada quien la parte que nos corresponde siempre pensar que si lo hacemos bien nos irá mejor por el lado del sector agropecuario nosotros venimos acompañando este evento mediante el acercamiento de proveedores a esta industria restaurantera y hoy por hoy la zagarpa a través de acerca tiene un pabellón donde se ofrecen productos de calidad y un excelente servicio el sector agropecuario tiene algunas particularidades hemos tenido años muy malos de sequía de heladas y aún así tenemos sectores muy bollantes y con grandes expectativas me refiero al sector de las frutas de las hortalizas de los productos pesqueros de los productos lácteos ganaderos creo que la industria agropecuaria de México ha venido superando los retos y hoy por hoy estamos debidamente y orgullosamente posicionados en el mercado de el tratado de libre comercio con Estados Unidos Canadá y orgullosamente también el sector ha logrado incursionar en mercados de Asia de Europa de Sudamérica y el sector al igual que el sector turístico y que el sector hotelero y restaurantero ha venido sosteniendo un crecimiento importante en esta parte de las frutas las hortalizas y las exportaciones nosotros nos sumamos como Secretaría de Agricultura al esfuerzo que ustedes hacen y queremos también pedirles algo queremos conservar este buen acercamiento que tenemos con ustedes y queremos escucharlos queremos saber con precisión qué es lo que ustedes requieren de nosotros aparte de productos de calidad a veces la comunicación entre los agentes de una cadena no siempre es la mejor en Zagarpa tienen unas puertas abiertas y el área y acerca de promoción comercial y fomento a las exportaciones es el brazo y es el segmento más especializado en la proveeduría de frutas y hortalizas de este país les agradezco muchísimo esperemos que los resultados de este evento sean mejor de los esperados y que todos hagan negocio muchas gracias a continuación el maestro Enrique Jacob Rocha presidente del Instituto Nacional del Emprendedor quien en representación del doctor Ildefonso Guajardo Villarreal secretario de Economía nos dirigirá un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de Abastur 2013 Muy buenos días tengan todas y todos ustedes saludo con mucho agrado la presencia de distinguidos empresarios dirigentes de cámaras y asociaciones de este importantísimo sector y por supuesto le transmito a todos ustedes un saludo afectuoso del secretario de Economía licenciado Ildefonso Guajardo quien tenía por supuesto todo el deseo de acompañarlos pero como saben ustedes el día de hoy se está llevando a cabo un evento de la Alianza del Pacífico y esto pues le impidió estar por aquí acompañando en este importantísimo evento del sector turismo precisamente hace unos días lo recordaba alguien que me precedió en el uso de la palabra el señor presidente de la República instalaba el gabinete turístico marcando la importancia que le da a su gobierno a este sector que es generador de empleo que atrae inversión y que sin duda es un puntal para la economía mexicana precisamente en este foro CENET aprovechó para hacer un anuncio muy importante para todos los mexicanos y que es una inversión bastante relevante para los próximos meses del orden de 8 mil 600 millones de dólares que habrán de ubicarse en 27 destinos turísticos y la muy buena noticia es que habrán de generar más de 100 mil empleos directos e indirectos precisamente uno de los temas relevantes de esta exposición es el impacto que un sector tan relevante para la economía tiene en miles y miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de sus cadenas de proveeduría es por ello que precisamente y aquí lo mencionaba Armando Uribe en su intervención es por ello que las pymes juegan un papel muy relevante en el proceso de reformas que desde el gobierno de la república se vienen impulsando precisamente la reforma financiera lo que busca es que a partir de una banca con buenos niveles de capitalización con bajas tasas de morosidad pueda materializarse una reforma que pueda generar mayor oferta crediticia en mejores condiciones de tasa y plazo y podamos tener una banca de desarrollo más comprometida con sectores estratégicos como lo es la infraestructura como lo es el turismo como lo es el apoyo a la pequeña y mediana empresa ahí también se inscribe el impacto que seguramente tendrán la reforma en telecomunicaciones que lo que fundamentalmente busca es acercar servicios en condiciones de costo y en condiciones de calidad similar a la que se da en cualquier parte del mundo y ahí también se inscribe lo que puede ser la trascendencia de una reforma energética que busque generar mejores costos por ejemplo de electricidad en un sector tan relevante como lo es el restaurantero como lo es el hotelero para la economía nacional sin duda que lo que el gobierno de la república busca es que nuestra economía se transforme en una más dinámica mucho más sólida que nos contribuye a tener un México próspero en nombre del secretario de economía licenciado Ildefonso Guajardo soy el conducto para felicitarlos por esta iniciativa que como decíamos se dirige precisamente en un sector que es responsable de cerca del 75% del empleo que vienen siendo las micro pequeña y mediana empresas de nuestro país antes de proceder a inaugurar esta expo quiero también agradecer la distinción que hace unos instantes la MAIT tuvo al hacernos entrega de este galardón de este reconocimiento se inscribe en este giro que el gobierno de la república le ha venido dando a la importancia de apoyo a la pequeña y mediana empresa como un puntal de la economía decíamos por su importancia en la generación de empleo y por ser fundamental en el tejido empresarial del país muchísimas gracias por esta distinción por este reconocimiento sin más les pediría si son tan amables siendo las 12 horas 15 de la mañana de este 26 de agosto en nombre del secretario de economía licenciado Ildefonso Guajardo me es muy grato declarar inaugurado los trabajos de esta expo Abastur 2013 seguros de que será para éxito del sector y para el mejor desarrollo de nuestra economía felicidades bien enseguida invitamos a todos ustedes al corte de listón inaugural en la sala de adyacente a este foro y al recorrido de apertura de Abastur 2013 por lo que les solicitamos permitir la salida de los integrantes del presidium y gracias por su presencia y gracias por su presencia